Gracias a que me pariste Hoy estoy aquí respirando y de pie con vida Son años que llevo pensando Cómo agradecerte con música mía Y sentí que debía escribir Hasta que una canción para vos crearía Y en ella plasmar y soltar Todo lo que por vos mi corazón sentía Sentí que debía hacerlo Más siento que aún debo Devolverte el amor que me has dado Y brindado mi vida en todo este tiempo Tiempo que ha pasado y no creo Que encuentres la forma, no creo De amarme y cuidarme de la manera En la que solo tú pudiste hacerlo Tus manos suaves como el viento Me abrazaron en cada momento Y nunca me soltaste la mano Y ahora que soy grande te juro lo siento Es que cómo no voy a lucharla Cómo carajo no hacerlo Sin cada golpe que nos dio la vida Vos madre querida me diste el ejemplo Por un hijo das todo dijiste Y ahora te entiendo Yo vi cómo soplabas barcos de papeles Incluso sin tener aliento Y aunque a veces faltaba el dinero Sobraba el amor en el templo Y ahora que soy padre doy todo Y del odio a vos que me diste el ejemplo Madre, madre No creo que existe en el mundo una obra más grande Capaz de poder soportar lo que vos soportaste Un alma guerrera en cuerpo a mujer adoptaste Sufriste, lloraste, pero te superaste Madre, madre Mi ejemplo a seguir Mi pilar como huella indispensable Mi faro, mi luz, mi energía Grandeza inalcanzable Todo lo que soy Todo lo que tengo No se lo digo a nadie Nadie Salvo a mi madre Mi querida madre Los brazos más fuertes que he visto en mi vida Créeme son tuyos Mujer no es mentira Por más que sigo creciendo El lazo que tengo atado a tu pecho Me tira Para ti larga vida Tu luz sea bendita La cual me ha enseñado la entrada Si cuando me toques la luz Conozca la salida Juro por mi vida De ti No me separaría Pero crecer, aprender Y que caiga en la arena También es parte de la vida Yo Cada vez que caí Me pusiste erguido Y me dejaste en claro Que hasta tirado en el suelo Muriendo Yo cuento contigo Amor de madre sin igual De magnitud infinito No Me alcanza la tienda El papel para darte las gracias Por todo en mi escrito Tu pequeño he crecido El nido se ha ido El niño que con dificultades criaste Ahora echas grande Y salto del nido Y voy a volar Y tú vuelas al lado mío Y voy a soñar Aunque no esté dormido Y voy a curar ¿Cómo? Como hiciste tú conmigo No me va a alcanzar la vida Para poder darte gracias Por todo tu sacrificio Madre Madre No creo que existe en el mundo Una obra más grande Grande Capaz de poder soportar Lo que vos soportaste Yeah Un alma guerrera En cuerpo de mujer Adoptaste Uh Sufriste, lloraste Pero te superaste Madre Madre Mi ejemplo a seguir Mi pilar como agua indispensable Yeah Mi faro, mi luz Mi energía Grandeza Inalcanzable Uh Todo lo que soy Todo lo que tengo No se lo debo a nadie Nadie Salvo mi madre Mi querida madre ello Zhimicas No se rica No se rica I'm the beat ¡Gracias!